Limón y crujiente de arroz, pero es que no hay nada crujiente, no hay ni arroz O sea, si tú dices que esto no lleva arroz, me lo creo Lo lleva porque lo pone en el etiquetado, pero es poquito Pero si encima pone arroz crujiente 3,1, dime dónde está, porque yo no lo encuentro Vale, vamos a por el... empezamos la recta final Esto, si el turrón de arroz con leche no está bueno, yo me voy de la sala Quiero decir, esto me defraudaría muchísimo, que no estuviera bueno, ¿eh? Llevo aquí un poco todavía de pisada lunar Es que la frambuesa esta está follonera hasta después de comer eso, se me queda aquí entre las muelas Por aquí estamos Que os decía, los ingredientes hoy no están siendo gran cosa Pero bueno, para el que luego le dé la curiosidad, que sé que muchos sois muy curiosos y curiosas ¿Queréis saber qué lleva esto? Pues lleva chocolate blanco, que lleva azúcar, manteca de cacao, leche desnatada en polvo Materia grasa láctea, emulgente, lecidina de soja Aroma natural de vainilla, otra vez aroma inconcreto Nata, leche del 7,5%, arroz crujiente Ojito, hombre, si es arroz con leche, pero es arroz crujiente A ver cómo está esto, al 3,1 Harina de arroz, azúcar, bicarbonato sódico, sal, aroma natural de vainilla Azúcar, jarabe de glucosa, piel de limón confitada Ojo Claro, el arroz con leche se le pone ralladura de limón, ¿no? Esa piel de limón confitada es limón, azúcar, jarabe de glucosa Luego lleva miel, luego lleva más arroz Este normal, al 0,2 O sea, el predominante es arroz crujiente Sal, sorbato potásico, canela Muy importante, la canela y piel de limón Vamos para allá Solo cam, aquí estoy Fabuloso, vamos a abrirlo Este señor Albert Adrià De aquí le mandamos un saludo, por supuesto Porque a lo mejor el vídeo del año pasado no le sentó muy bien Porque creo que hubo más críticas que otra cosa Pero este año, las opciones que hemos elegido Yo creo que en general nos está gustando bastante No sé qué decís Salvo el de pisada lunar Uy Dicho esto, o sea Si veis el vídeo del blog El vídeo del blog de Madrid que lo tengo en YouTube Grabé, entré dentro, grabé un montón de turrones Esta gente tiene más de 100, no sé si 200 referencias de turrones Me lo estoy inventando, pero un montón Aquí solo hay una pequeñísima muestra O sea, que tiene de todo Yo cogí un poco los que más me llamaron la atención Aquí tiene el dibujito Del arroz con leche Arroz crujiente no me convence No, no, a mí tampoco Eso lo veo un poquito Un poquito raro Ojo Este me recuerda el de Mojito O sea, ¿correcto el de Mojito del año pasado? Era... No, perdón, el de Ginebra Qué bueno estaba ahí Qué pelotazo metía eso, eh Metía un buen pelotazo aquello Mirad Mis manos de... De desgraciado Vamos a abrirlo Tiene una pinta interesante Otra vez se me ha bloqueado el móvil Porque soy idiota Y vamos un poco... ¡Ah, ya! Vale Vamos a quitar el plastiquet Y le meto el tajo Ya real Por aquí El Real Tager Con cariño Para que no se rompa Para que por dentro Lo veamos bien, ¿no? Vosotros de ahí lo veis un poco irregular Pero ya sabéis que luego en YouTube Se verá bien, ¿vale? Este lo hago con mimo Está blando Está muy blandito Tiene pinta de traguinero De momento el arroz crujiente No cruje A ver si al final tiene algo Crujientoso No Bastante blando de momento El arroz está machacado Porque aquí esto no lleva arroz En ningún sitio O sea, es arroz Que han triturado Han hecho una especie de sémola Porque yo pensaba Que iba a llevar por dentro Tozos de arroz Fraude total Bajón Absoluto A ver, Adrián Ya me estás troleando Eh... Vosotros me diréis Dónde está el arroz Where is the rice? I don't know Where is the rice? ¿Vosotros veis el arroz? ¿Veis el arroz? Porque yo no lo veo Menuda engañifa, ¿no? Qué bajón Yo pensaba que iba a tener dentro Trozos de arroz Y es un puré Es una pasta Ahora seguro que está buenísimo Pero yo Pensaba que iba a tener dentro Arroz O sea Le puedes poner 700 capas Que si crujiente por dentro Por fuera He hecho cobertura No sé qué No sé cuántas Pisada lunar Frambuesa ¿No le puedes meter un poco De arroz por dentro? Esto me ha defraudado, eh Vamos a ver A probarlo Recordemos Turrón de arroz con leche Que es algo que se hayan equivocado Al envasarlo Es arroz homeopático Gracias los traposos Dice que es arroz homeopático Será sin vergüenza Voy para allá No estoy oliendo ni diciendo nada Porque es que no huelen a nada Son muy asépticos A nivel olfativo Vamos a ver Es una pasta Tiene cierta remembranza Arroz con leche Pero lo que más sabe es A canela y a limón Si esto lo llamas turrón De canela y limón Me quedo igual Te recuerda La leche esta De Leche de Habéis probado esta leche Esta bebida Que es No me acuerdo de la marca No es por no decirles Que no me acuerdo Esto que es Leche con canela y limón Que es un brig así azul Eso es muy mítico Yo solo tomo de pequeño Leche con canela y limón Sabe a eso Que al final es muy parecido A arroz con leche Pero quiero que el hecho de que no lleve los trocitos de arroz Leche preparada Pues si lleva limón y canela No huele a nada De aroma van muy reguleros Para lo que son estos turrones Me defraudan que Al menos los que son pralineses Así un poco No tengan cierto aroma También estoy un poco hoy congestionadito Pero muy poco Debería darme palador Uy que susto ¿Qué hace eso? Dos de cuatro al final Sí, sí Vamos empate Que me hayan gustado los dos primeros Y los dos últimos Regular Este está bueno Me lo voy a tomar Porque si no lo da Pero Esto es el peor Deja un regusto raro al final Que no entiendo Y no me gusta Como muy artificial Ojo aquí Sefifuzquimiofóbico Es un sabor raro 33 gramos de azúcar No sé Hoy salgo de aquí Salgo de aquí Directo a urgencias Pone Trufa cremosa Con canela Limón Y crujiente de arroz Pero es que no hay nada crujiente No hay ni arroz O sea Si tú dices que esto no lleva arroz Me lo creo Lo lleva porque lo pone en el etiquetado Pero Es poquito Pero Si encima pone arroz crujiente 3,1 Dime dónde está Porque yo no lo encuentro Pero bueno De momento Este creo que es el que más me ha defraudado Porque No me gana ni por el sabor Ni me recuerda Al nombre que tiene O sea Es un poquito decepcionante Pero bueno Continuará Continuará No me gana ni por el sabor No me gana ni por el sabor